Aquí estamos con la serpiente de Cotao Serpiente peligrosa Peligrosa esa serpiente Matador Matadora Si Joder macho, aquí hay una puta serpiente tío Lo que te puedes encontrar en Cotao tío De mirarlo es de morir Es de morir Solo morir al verla Es verdad Mar tío, como acojona esto eh Temilla Pedro tío, que opinas de la serpiente Jodido tío, yo pensaba que no había y mira que mira Mira la puta serpiente Venga, pero que la coja eh Flipalo tío Flipalo encotao con la serpiente venenosa